Música Mirándote a los ojos corazón, comprendo que tu ya no quieres verme Por tantas cosas malas que te han dicho Y la gente ni tu quieres que te ame Y saben lo que dicen es mentira Y tu sabes muy bien mejor que nadie Que mis sentimientos y pensamientos son solo tuyos Y que nunca voy a dejar de amarte No, 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 no voy a dejar de amarte No, 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 no voy a dejar de amarte No, 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 no voy a dejar de amarte No, 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 no voy a dejar de amarte Música Música Y te cuentan cosas malas que lastiman El grande amor de tu vida y mi vida Música Sabes lo que dicen es mentira Y tu sabes muy bien mejor que nadie Mirándote a los ojos corazón Comprendo que ya no quieres verme No, 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 no voy a dejar de amarte No, 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 no voy a dejar de amarte No, 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 no voy a dejar de amarte No, 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 no voy a dejar de amarte Música 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 Música